¿Qué pasa camaradas? Y bienvenidos al mundo de la comadreja y retomando en el capítulo anterior episodio en el que bajamos a la mina y adquirimos una buena cantidad de materiales y es que con tantos materiales estamos listos para empezar la construcción de nuestra nueva base subterránea efectivamente ya no tenemos que dormir en el pasto ni en la tierra ya podemos dormir en una deliciosa y acogedora cama así que venga por aquí podemos ver todos los materiales que ordené fuera de cámara aquí tenemos un cubo de agua un lingote de plata una buena cantidad de carbón algo de roca algo de grava pólvora cenizas de fénix y artículos varios de otros mods como el mod de los fósiles así que venga el día de hoy es un día de exploración porque para crear nuestra base subterránea necesitaremos de un lugar adecuado para construirla este barrio es muy peligroso tanto por el dragón rojo que derriba ciudades por allá como por la base militar que tiene hombres armados y me dispararán al ver y por acá hay un cíclope devorador de hombres por lo que este barrio definitivamente no es un lugar adecuado para empezar a construir nuestra base así que venga partimos a la aventura y me rompo el tobillo dios mío así se empieza una verdadera aventura rompiéndonos el tobillo porque me han dicho que si te lesionas al inicio de cualquier aventura es un buen indicio es como de buena suerte así que venga continuamos por aquí y por cierto si ven que este este pasto y estos bloques de tierra están algo dañados es porque abrí la boca y me metí a esta agua y eso es porque un tornado arrasó esta zona los árboles ya están algo recuperados pero si vemos árboles como estos que podemos observar que están algo pelones fue porque ¡ay qué bonito conejito! ¡ay qué bellezo! ¡ay sobrevivió el tornado! porque el tornado arrancó las hojas y por suerte no arrancó de raíz a este árbol así que venga también por eso a veces encontraremos este tipo de bloques de pasto por algunos lugares raros así que venga continuamos con la aventura tomamos algunas cuantas semillas seguramente nos servirán y quiero adoptar un conejito subimos por aquí escalón 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 excelente saltamos tenemos un huevo ¿de qué es el huevo? huevo de grulla o yo quiero una grulla excelente ya tendremos próximamente un amiguito al lado que nos ayudará y nos hará compañía en esta serie y por cierto como dato curioso las semillas que tengo en la mano si le damos clic derecho se pueden colocar en el suelo si hay pajaritos esos pajaritos vendrán y se alimentarán de este tipo de plantitas así que venga continuamos ¿y eso qué es? es una piedra excelente continuamos por acá la aventura está siendo fantástica y es que quiero un lugar en el que construir nuestra base subterránea tiene que ser lo suficientemente grande ¡ay qué es esto! hola guapo ¿qué eres? ¿eres un jabalí? quiero tu carne seguro que son deliciosos ¡ouch! y pegan fuerte hay que tener cuidado nos llevamos su carne que va a ser exquisita y es más me la voy a comer directamente para mostrar quién es el macho dominante quién es el alfa de esta zona esto ustedes nunca lo hagan comer carne cruda más que mostrar quién es el líder posiblemente o muy seguramente les dará parásitos, enfermedades y dolor muy fuerte de estómago por aquí veo a una señorita que es arqueóloga ¿o qué es? cartógrafo bueno parece que es hombre según el nombre es hombre pero tiene pelo largo vale o es mujer y la traducción es mala o es hombre y tiene el cabello largo charlamos con él o ella espero que sea ella interactuamos vamos a hablar un poco una manzana al día te quita lo calvo bueno bueno don comedia o señora comedia está aquí tomaré o asumiré que es mujer interactuamos otra vez estoy bien sin embargo me golpeé la cabeza con la puerta por la mañana y sigo algo mareado bueno 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 ya estoy dudando del género no 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 esperemos que sea mujer porque le vamos a dar un beso es el peor beso que haya recibido en mi vida antes de darte otro beso preferiría bueno 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 no tenías que decir eso amiga nos vamos un poco deprimidos igual y no le gustan los aventureros no puedo leer el texto en voz alta porque suena un poquito feo y por aquí tenemos un conejito que bonito rompemos esto yo quiero tener un conejito ay pero que belleza a donde voy aquí está aquí está es que son una belleza como saltan están súper bien hechos y me encanta su diseño quiero tener varios conejitos en mi casa y algunas cuantas aves pero de momento si no puede ser mío no serás de nadie vale vale nos llevamos su piel de conejo te recordaré y continuamos por aquí y encontramos una ciudad bellamente hecha y es grande hombre vamos 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 rápidamente y es que precisamente quiero una ciudad o un pueblo pequeño cerca de nuestra próxima base subterránea porque va a ser dividida en dos partes la base la primera es la base subterránea que estará bajo el suelo y la segunda oye pobre que guapa amiga hola hola soy comadreca blanca acabo de llegar a la ciudad espero que me me hables de ella que me des un tour si fuera por mí me te metí a la cárcel bueno no no tengo muy buena suerte con las chicas le haremos una broma jajajaja eres gracioso pero ten cuidado alguien podría escucharnos uy tengo suerte le daremos un besazo sal de mi vista ahora mismo si no quieres que llame a la policía bueno 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 es una señora de temperamento pero yo creo que con el suficiente cuidado diamantes y amor seguramente me querrá entramos a esta extraña casa y si está haciendo de noche hay que tener cuidadito ponemos algunas cuantas antorchas y esto que es esto que es hombre este tipo que tiene loritos encerrados oh y se escapa uno y se escapa uno que bonito oh que belleza está leteando ponemos algunas cuantas antorchas y por aquí tienen algunos cuantos lobos con rabia encerrados hay que tener cuidado ay que bellezas ay como vuelan ay que bonitos hermosos wow 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 si alguien sabe como domesticarlo me lo puede decir en la caja del comentario estaría encantado pero que ternurita y por aquí tiene un jaguar encerrado que extraña habitaciones esta por aquí que tiene un cofre me lo llevo a ver a ver que tiene por aquí tiene un lugar de criadero de ratas estos son tubos para llevar ratas excelente por cierto metí el mod de rats es super bueno y esto es plástico no sé para qué sirva pero me lo llevo también tenemos algo de rata cruda es proteína es lo primero que importa no hay que hacerle fucha a la comida que no hemos probado y por aquí tiene semillas de sandía quiero plantar algunas cuantas dejaremos uy el lazo me lo llevo y dejaremos el resto por aquí que tienes es un conejito otro conejito esta tienda creo que es una tienda de mascotas o una tienda de comida china porque la cantidad de animales que tiene es tremenda y la cantidad de personas uy otro cofre lo abrimos y me llevo uy uy esto es delicioso es super complicado de conseguir y esto no tengo ni idea de que es pero seguramente será muy bueno me llevo también algo de queso excelente podemos comerlo o criar a las ratas con él y raw plastic uy galletitas galletitas gracias 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 ya tenemos el postre y el resto lo dejamos me llevo dos logros y por aquí tenemos a un super steve muy bien hecho está durísimo como la roca aquí tenemos una señorita que es epamelia pet shop si es una tienda de mascotas no es una tienda de comida china hablaremos con esta señorita interactuamos y le vamos a dar un abrazo no mereces un abrazo me das asco vaya vaya no tal vez no me he bañado en días o porque me caí en ese lago igual un poco raro pulpen al pescado que estaba nadando seguramente por aquí se ha hecho de noche y este poblado está bastante dañado como podemos observar por aquí según el mapa pasó el tornado y arrasó con una buena parte de la ciudad iluminamos el entorno no quiero oye que es esto que es esto ouch 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 ok sacamos espada ouch que arqueros son estos oh dios mio sabe como jugar oh no 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 nos vamos nos vamos oh oh no me lo puedo creer en serio en serio que tipo de arqueros son estos que dan 360 360 salto invertido y usan los benditos árboles como cobertura esto es alucinante dios no en serio reaparecemos y nos hemos generado en donde iniciamos el primer episodio vale 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 este lugar es peligroso y si se han dado cuenta las criaturas actúan un poco mejor que antes son más inteligentes y eso es porque fuera de cámara y por cierto porque no grabé esto porque no grabé el capítulo anterior fue porque uy 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 cuidado con el creeper y la araña no uu uu afuera 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 vámonos vámonos me di una tarta y esta araña me está ralentizando me está atrapando y eso es porque esta bendita araña uu ay creeper de pastel gracias uu otra vez otra vez otra vez al agua al agua al agua uu algo está reventando porque no en serio porque dios vaya 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 reaparecemos y nos vamos corriendo y eso es porque metí el mod de los magos el mod de wizard y algo y me añadía muchísimo contenido pero se peleó con el mod de tech goons el mod uy que bonitas tartas otra vez no uy aún nos vamos estoy un poco aturdido por la explosión porque el mod de tech goons que meta a los zombies con escopeta y otras fuerzas armadas militares que podíamos ver y que me dispararon en algunas ocasiones se peleó con el mod de de los magos y eso causó un desbarate total en esta serie y pues me tuve que dar a la tarea de reparar aquello que destrozaron y ahora que los he removido como podemos ver el mod de tech goons ahora que ya no está le di una apertura total a otros mods para que puedan generar a sus cariaturitas esto que es oh que bonito continuamos por aquí y es que el mod de tech goons era un mod muy extraño y cuando lo quité y lo desinstalé me di cuenta de que ese mod uy 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 que me estoy ahogando y es que cuando lo quité me di cuenta de que por ejemplo si de cada 10 criaturas hostiles que se van a generar en vez de generar 10 el mod lo que hacía es que generaba 3 y todas eran de su mod así que acaparaba mucho la generación de criaturas ahora que lo quité tendremos más apertura para ver otras criaturas que otras criaturas hostiles que meten otros mods así que estará genial esto que es en serio esto que hace aquí no tengo ni idea pero estamos cerca de nuestras cosas de momento estamos haciéndolo genial siempre y cuando no nos quedemos quietos y un arquero super bueno en plan campeón de de call of duty no me ataque todo estará fenomenal por aquí que tenemos algo de lava cuidadito y solo estamos a 220 metros del punto en el que morimos hay que tener cuidado con ese arquero porque creo que es un arquero profesional de tiro con arco de esos que van a las olimpiadas y este día ha sido particularmente bueno la generación de criaturas inicia una vez que me quede quieto durante creo que 3 o 4 segundos o cerca de un cierto de una cierta zona así que lo importante para no ser atacados es movernos super rápido porque una vez que nos quedamos quietos en una zona el pandemonio y la caja de pandora se hacen amigas se abren y me revientan en toda la cara así que hay que tener cuidadito vamos super rápido y por cierto si se han dado cuenta añadí el mod de los creepers elementales y es fenomenal con más de 20 creepers ¿en dónde están mis cosas amigo? ¡Auch! 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 ¿Qué está pasando? ¡Otra vez no! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Nos damos! ¡Nos damos! ¡Nos damos! ¡Nos damos! ¡Dios mío no! Y este mod está siendo complicado vale reaparecemos y por cuarta vez ¿esto qué está haciendo? ¿Es esto? ¿Esto es un hada? y creo que por tercero o cuarta vez hemos muerto no las he contado aquí había un hada hace un momento y vale voy a hacer una transición y voy a ir por mis cosas porque no quiero que este capítulo me vean morir todo el tiempo así que venga chasqueo los dedos y hacemos transición y ahora que regresamos a esta increíble aldea tomaremos nuestras cosas de la lápida que está justamente atrás de nosotros así que venga nos ponemos en primera persona y Dios mi toque fue lo que me atacó creo que fue un cabalí oscuro de esos que tienen colnillos muy grandes rompemos nuestra lápida tomamos nuestras cosas y rápidamente entramos a una casa rápido 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 señor Steve muy fuerte continúe por allá uy 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 aquí hay algo algo está elevándose un tipo de aura maligna rompemos el bloque que fue eso que fue eso no tengo ni idea así que venga entramos por aquí cerramos la puerta y rápidamente nos refugiamos en la tienda de mascotas y me equipo nuestra armadura donde están mis pantalones aquí para no andar desnudos y por acá tenemos dos picos esto por acá esto por acá el escudo me lo coloco de una vez la espada por acá tiene un orden específico esto por aquí esto por acá la pala donde bendita sea esta mi hacha igual y se perdió bueno 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 al menos tenemos a estos pajaritos que nos hacen compañía así que venga continuamos explorando este entorno y es una preciosidad si es peligroso también tiene un bosque bastante anormal y hola señorita es una guerrero excelente que tiene ojos morados hola 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 sígueme ya me sigue y esta paloma que está haciendo bueno bueno mi desayuno excelente mi desayuno es complicado si pero delicioso seguramente bien y no me dio nada aparte de experiencia no me dio su deliciosa carne bueno 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 seguimos explorando este entorno y este señor tiene una máscara bastante aterradora pero que mona es esa chica pero ya tengo ojos para ella tiene ojos morados y super mona así que venga yo soy fiel y es que este señor el señor de la plaga o doctor de la plaga es del modern rat lo que pasa es que el mod de rats añade un sin fin de buenos días arquero y es que añade un montón de ratas que pueden propagar la peste negra y otras enfermedades pueden acabar con los cultivos iluminamos esto esta casa es vacía creo que la voy a utilizar temporalmente como un refugio espero que no les moleste héroe mira guapo como te explico que no me gusta que haya un héroe por esta zona porque realmente me pones un poco mal y tu te tienes que quedar ahí vamos a cerrar esto que no salga ocupamos encerrar a este señor guapa guapa ocupo que te muevas un poco para poder encerrar a este fiel caballero y que no salga y se viene su amiga ok bueno bueno no lo veas no lo veas es un chico malo tenemos que cerrar esta puerta para allá para allá y no puedo tapar esto porque no me dejas tapar esto porque no solo quiero enterrarlo vivo y que nunca pueda salir de esta casa para que no arruine mis planes ñaca ñaca así que venga continuamos con la exploración de esta dios mío mi tobillo de esta bonita aldea y que podemos encontrar hombre esta casa es muy mona tiene jarrones llenos de agua que posiblemente en un futuro tomaré prestado de forma permanente este cofre que tiene tiene un trozo de reliquia para mí y esto que es trozo de cerámica para mí también excelente me llevo todo esto es súper delicioso este este jarrón es divino excelente muy bonito de buenos colores y por acá tiene otros diseños aquí que tienes vale 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 al parecer esta señora que vive en esta casa o señor está acabando en su patio para adquirir este tipo de materiales del mod de arqueología ok 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 aquí hay un cofre esto y esto lo decomisaré de momento es muy peligroso para ustedes demasiada tecnología no ocupar eso pero yo me haré cargo de tirarlo y hola héroe 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 uf 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 elecciones hay que elegir porque con este mod podemos tener hijos y añadir las tareas ella se ve muy mona y ella también las dos son igual ay se están viendo dios mío salen chispas en sus ojos hay una rivalidad bueno bueno al parecer no bueno me quedo con ella sígueme es una guerrero es una luchadora y por acá que sigue esto que es paletero creo que tiene sangre e intestinos de animales los paleteros creo que son las personas que procesan la carne y cortan a los animales de momento la dejamos en paz esta cabaña tiene hasta plantas dios mío tengan algo de consideración y denle algo de algo de ayuda a esa pobre casa y este lugar es grande y y que raro porque tienen una piscina no entiendo por qué entramos guerrero entra vamos venga guapa aquí hay espacio y es que a ver a ver foto 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 miniatura tal vez y es que no entiendo por qué en una pequeña aldea tienen este lugar para tomarse duchas pero no le quita lo delicioso y fresco que es así que venga nos ponemos en primera persona igual 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 que está haciendo dejamos a la gallina y a la señora por ahí y es que igual y este este lugar está muy dañado si si lo que estaba pensando esta casa fue dañada severamente por el tornado como podemos ver estos lugares están volados prácticamente a esta casa le quedó muy poco se llevaron el techo a esta casa se la llevaron prácticamente o es un lugar de arqueología bueno bueno pero esta seguramente era una casa y se voló el techo se volaron las láminas del techo y por aquí esto no eran piscinas eran lugares en los que se plantaba alimento pero todo salió volando wow pero que increíble es que este lugar va a ser no es que es que no puedo no puedo pronunciarlo y es que formando mejor mis ideas esta ciudad será la ciudad en la que corre mi castillo superficial que va a estar en la superficie y mi base subterránea que va a estar super bien protegida con algunos entre 30 y 40 guerreros ocupo darles oficios solo puedo darle oficio a mis hijos y decirles que cuiden ciertos lugares por lo que esta aldea ven esto que dice uno eso es del mod de los parásitos quiere decir que empezó la primera fase de infestación a mis cercanías o alrededor de esta hermosa aldea se está gestando el apocalipsis ay pero cuantos señores de la peste es que es que no me gusta que haya tantos y mataría a ese jabalí nos llevamos su carne y es que por estos lugares seguramente en futuros episodios será un desastre total le va a haber muchos cadáveres muchos infectados y se va a poner todo patas arriba pero tranquila que a partir de tu persona y mi persona crearemos una nueva ciudad llena de nuestros hijos me llevo el queso inventario lleno esta casa es del mod de los parásitos digo que de los parásitos no de las ratas y a ver que mod gana el mod de los parásitos o el mod de las ratas porque los dos son bestiales son horribles son muy poderosos y las ratas tienen la habilidad de aprender tienen una inteligencia artificial fenomenal e igual y crean una me llevo esto que es una trampa para ratas la voy a necesitar encarecidamente para que no se coman mis huertos porque se los pueden comer y dejarme sin alimento y no me gustaría esperar una una horda de ratas alimentadas con mi cultivo y deseosas de devorarme abrimos esto me llevo el quesito excelente esto una cola de rata la dejamos de momento y es que se va a poner muy muy feo así que vengas para crear una ciudad abrimos esto hombre tienen hasta computadora y porque estas en la esquina estas castigado a ver a ver el cofre esta vacio este lugar esta muy desarrollado tienen hasta computadora es un adn editor esta maquina permite creo que traer a la vida o estudiar los restos fosilizados o los embriones no recuerdo bien pero seguramente será muy interesante y aquí tenemos una maquina lo que nos viene fantástico verdad señor dijo que si dijo que si dijo que si así que venga salimos por aquí y es que con el mod de townsalide lo que nos permite es tener hijos pero solo podemos educar a esos niños y designarles un trabajo y una zona de trabajo no podemos hacer que otras personas trabajen para nosotros ni nos den sus recursos por lo que tendremos que tener muchísimos hijos para que así ellos cuiden nuestro propio y una gallina ay que mola que mola está pastando o está picando 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 y es que así si tenemos muchos hijos que guapo este este lugar podremos decirles que cuiden nuestro castillo que siembren que recojan la carne y que talen árboles y va a caer un meteorito en 360 segundazos uf 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 que al menos no caiga con nosotros por lo que necesitaré tener muchos pero muchos hijos aquí vamos a empezar a hacer la la futura base subterránea uy uy señorita quédese aquí quédate aquí porque uy esto es un lazo es una lombriz porque así podemos decirles que cuiden el castillo y que nos den una parte de todo aquello que piquen talen cocinen y hagan de más así que venga tendremos que tener entre 30 a 150 hijos es una tarea difícil lo sé pero seguramente que entre ella y yo nos arreglaremos así que venga seguimos picando por aquí y tengo muchísimas ganas de continuar con esta serie estamos haciéndolo fantástico disculpen encarecidamente por no subir video ayer pero tanto pasó el problema de los mods como la incompatibilidad de los mismos y de paso me sentía fatal así que venga quitamos estos bloques iluminamos con una antorcha esta zona y por aquí en un futuro será un lugar fantástico y me estoy dando cuenta que me faltan algunos cuantos materiales principalmente un baúl para guardar la piedra que posteriormente utilizaremos para crear nuestro castillo en la parte superior quitamos esto por aquí esto por acá todo esto es temporal tomamos esto nos creamos algunos cuantos de estos cofres uno dos uno dos uno dos por acá cubrimos todo esto super bien y creamos dos cofres que colocaremos directamente aquí y empezamos a guardar materiales y por cierto el mod de las ratas también nos permite tener nuestras propias ratas que podemos criar e incluso podemos hacer crear en nuestra tierra serán como la casta inferior de lo que en un futuro será nuestro reino en plan tener un castillo una base subterránea y un conjunto de ratas y personas que serán mis hijos que cuidarán toda esta zona aquí tenemos una cama somos dos personas pero nos podemos arreglar yo duermo en la cama y tú en el suelo es temporal ay amiga ¿dónde fuiste? se fue con el héroe se fue con el héroe no me lo creo ay aquí estás ven aquí conmigo que está algo fresquito sígueme venga 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 mire todo esto que ves sé que es pequeño pero nunca te va a faltar nada así que venga te quedas aquí que mona que cookie y continuamos con la minería también sé que es un poco muy 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 pequeño pero en un futuro será fantástico quitamos esto iluminamos el entorno en breve es más es más es más es más dame dame un abrazo uy vaya abrazo estás muy feliz de verme o qué es esto que siento acá abajo es una espada que siempre llevo equipada en mi cinturón pillina y continuamos picando esta piedra y también tengo la idea de hacer los videos más largo porque me lo han estado recomendando encarecidamente y yo pensé hostia ¿por qué no hacerlos más largos? así avanzamos más continuamos más y qué buenos minerales estoy viendo por aquí excelente quitamos esto esto por acá hoy es un día de ampliar la zona y de crear los inicios de lo que en un futuro será nuestra grandiosa ponemos una lámpara o una antorcha de lo que en un futuro será nuestro futuro reino así que venga quitamos esto esto por acá esto por acá excelente pim pam pum y después seguimos ampliando tengo la necesidad de al menos unos cincuenta bloques por cincuenta bloques va a ser un poco tardado pero seguramente dará sus frutos así que venga quitamos esto por aquí esto por acá esto por acullar y ya quiero ya quiero avanzar con estos mods tengo mucha ilusión del mod de las ratas y el mod de los creepers elementales me está dejando anonadado tiene más de 20 creepers nuevos y cada uno tiene diferentes hechizos bueno hechizos no diferentes efectos que van desde la teletransportación hasta la creación de un horno gigante en el que nos intentaran derretir o incluso poner todo patas arriba y crear un tipo de cúpula extraña que levanta el suelo es fantástico y tengo tengo muchísimas ganas de mostrarlo ahora que no está el mod de Tetch Gun le está dando apertura a otros mods de mostrarse y es que las desventajas que tuvimos al quitarlo se ven ensombrecidas por las enormes ventajas que adquirimos al quitarlo así que venga agarramos esto tenemos huesos igual y puedo domesticar a uno de esos lobos con rabia y cada vez que muerda generará el efecto de rabia más 3 en los enemigos o cualquier enfermedad sería guapísimo pero hay que tener cuidadito de que no muerda a mi futura esposa hola guapa que hermosos ojos continuamos por aquí y es que si le doy un pico se pondrá a picar no sé pero creo que la creación de la casa me corresponde a mi tú te encargas de la defensa temporalmente en esa en esa entrada y yo me encargo de romperme el lobo trabajando aquí todo está bien todo está correcto ponemos otra antorcha por aquí ya está tomando forma ves ya no es tan estrecho pero si es algo solitario y sucio y lleno de deliciosos materiales que usaremos para crear nuestro reino así que venga quitamos algo de carbón y por aquí veo hierro delicioso algo de piedra siempre viene bien para tanto la creación de nuestro futuro castillo como para otras actividades o incluso si podemos podemos ponernos un poco creativos y crear estatuas si 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 tengo ganas de crear estatuas de nosotros así que venga uy uy que guapa quitamos esto y me pueden comentar que opinan de estos episodios que estamos haciendo excavando les parece bien o quieren que acorte los videos y que fuera de cámara me encargue yo de picar este tipo de lugares aunque creo yo creo yo que es muy importante muy importante que ven este tipo de videos porque como que se genera un lazo hermoso y se dan cuenta de lo que era antes que se me rompió el pico no se preocupen aquí tengo otro tenía otro y voy y lo deje aquí aquí está me lo llevo gracias porque creo que es muy importante de que vean el antes el después y el como se hizo se hace un lazo como criar a un niño ves como nace como juega en la banqueta como se hace adulto y como te deja después de no acordarse de que tú lo criaste se va se va se fue se crea una casa y nunca lo vuelves a ver así que bueno es algo natural continuamos por aquí así que nada hasta aquí dejaré este episodio primer episodio de minería extraña o la creación de nuestra futura casa así que nada si te ha gustado me puedes dejar un pedazo de like y compartir aquí nos pondremos del lado de nuestra futura esposa así que nada esta es la comadreja blanca que les desea unos buenos días unas buenas tardes o unas buenas noches y nos vemos en otro próximo episodio chao 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 ¡Gracias!